Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde, mediodía de sábado, aquí en la Sociedad Italiana, el Teatro Roma, donde tenemos visitas muy, pero muy importantes. El señor Sergio Muchi nos va a contar de quién se trata. Sí, hola, buenos días a todos ustedes. Sí, nos visita Franco Tirelli, que es el presidente del comité, y bueno, es una persona que pertenece a la parte de Rosario, y bueno, para nosotros es muy importante, y tenemos el placer de tenerlo acá, así que con ello, con él va a la bala. Bueno, presidente, primero, muy buenos días. Un gusto tenerlo en nuestra ciudad y que tengan a nuestra ciudad como un lugar para poder visitar, para recorrer, para conocer y para saber todo y tanto que hay aquí en nuestra ciudad. Quería que nos cuente un poco sobre el motivo específico de la visita. Bueno, nosotros, primero de todo, gracias por el reportaje y recibirnos. La sociedad italiana, la idea es que el comité tiene un proyecto muy importante, financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, que es un museo de la inmigración italiana virtual. Entonces nosotros, con ese museo, recorremos toda la circuncripción, en este caso nos tocó la provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos la línea de Pergamino, Salto, Ramallo, venimos a Salto a visitar la sociedad italiana, y en ese caso, con el museo virtual, la gente o los elementos que tengan acá en Salto, tanto en el museo como en la sociedad italiana, que sean referidos a la inmigración, los escaneamos y los subimos a una página, que es la página del Museo Virtual de la Inmigración del Comité. Y en esa página nosotros estamos trabajando en este momento, como yo digo siempre, alimentamos la página con este trabajo, porque la parte técnica la hicimos el año pasado, trabajando en cómo se hacía una página para un museo virtual, compramos los equipamientos y ahora estamos recorriendo toda la circuncripción, que son 7 provincias, en este caso le tocó a Salto, y toda la documentación que escaneamos, que sacamos fotos, la vamos a subir a la página con su historia referida a la foto, en este caso. Presidente, sabemos que estuvo recorriendo nuestro museo, que también es un lugar importante para nuestra ciudad. ¿Qué encontró allí? Bueno, ahí estuvimos hablando con el director del museo y con los empleados del museo, donde nos explicaron quiénes eran los italianos referentes de acá de Salto, históricamente, nos hablaron del silo que se armó, el arenero, que se ha quemado, quién era su referente, quién era el italiano que había trabajado, sacamos fotos, estamos documentando toda esa historia, y también de otro italiano que creó una orquesta de música acá también, que es un referente muy importante, y que también fue la escuela de música de acá, tiene el nombre de él. En ese caso, nosotros estuvimos sacando fotos, viendo toda la documentación, y acompañamos con todas esas fotos una historia de cada uno para después reflejarla en la página del museo. ¿Podríamos decir, entonces, que hay mucha riqueza histórica? Sí, 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 o sea, nosotros, si bien en este caso fue historia que está en el Museo de Historia de acá de Salto, también después vamos a trabajar con toda la documentación que la gente de Salto nos trae para recuerdos de familia o fotos de familia, que también son importantes para subirla a la página en este caso. Bueno, a esto quería apuntar, ¿no? Porque digo, también ahí entramos en una parte profunda y muy sentimental, seguramente, sobre todo, como usted decía, ¿no? La familia y parte, que son parte también de nuestra historia, van a estar en este museo virtual. Claro, la idea nuestra cuando presentamos el proyecto en el Ministerio fue que si bien no podemos hacer un museo físico, que era nuestro objetivo, que lo seguimos luchando, pero empezamos con un museo virtual, lo que veíamos también que mucha gente, muchos abuelos o muchos padres se morían, en su caso los hijos, cuando tenían que limpiar la casa o reubicar la casa, tiraban muchas cosas que a lo mejor eran muy sentimentales para sus padres o sus abuelos y ellos a lo mejor no lo sabían. Entonces, en ese caso, con este museo virtual, nosotros valorizamos toda esa documentación que tienen ellos y les explicamos cuáles son sus orígenes y en ese caso, para que no ocurra lo que ocurrió en muchos años, que se perdían cuando se tiraban toda la documentación o las cosas que quedaban en la casa de sus padres o sus abuelos, en ese caso. Bueno, ¿cómo podemos acceder a esa página que seguramente ya existe? Sí, sí, la página es MUBI, por Museo Virtual de la Inmigración Italiana, MUBI.org.ar. O si no, entran al comité, www.comitérosario.org.ar, entran a la página del comité y también van a tener toda la información de lo que es el comité, las actividades que hacemos y también está el link para ir al museo. Y si no, nos pueden buscar en las redes sociales a través de Facebook, como Comité Rosario, Twitter o Instagram. Continuamente informamos todas nuestras actividades, obviamente que las actividades que vamos a hacer acá en Salto van a salir mañana en nuestras redes sociales y pueden encontrar también toda la información referida a la colectividad y a la actividad que hace el comité y los proyectos que tenemos nosotros. Perfecto. Por último, ¿cuál fue la última provincia que visitó y a qué provincia piensa visitar luego de esta? Bueno, nosotros ahora fuimos el sábado pasado a la ciudad de Esperanza, Santa Fe, que estaba unos 20 kilómetros después de la ciudad de Santa Fe, y el otro sábado fuimos al Trébol, a la zona oeste de Santa Fe. Después ahora vamos a cortar un poco porque vienen las elecciones italianas, va a haber muchas actividades con las elecciones italianas, también nosotros estamos informando cómo son las elecciones italianas, cuándo se vota, cuándo va a llegar el voto, y en ese caso las actividades se van a frenar. Pero después retomaremos en octubre de vuelta las actividades y seguramente iremos lo más probable a Entre Ríos o a Corrientes, y después a fin de año tratamos de llegar lo más al norte posible que es Formosa o Chaco o Misiones, pero eso lleva una logística y una organización más importante. Y respecto a las elecciones que yo decía antes, es importante para todos los italianos que tengan ciudadanía en salto, que recuerden que a partir del 7 de septiembre le va a llegar el voto a su casa y tienen tiempo para votar hasta el 20 de septiembre. Si no le llega a llegar el voto, es importante que le escriban al consulado de Rosario, al mail electoral, con doble T, punto rosario, arroba esteri, punto it, para que le informen que no le llegó el voto y el consulado le informa al correo y le va a llegar el voto a su casa antes del 20 de septiembre para que puedan votar. Gracias a ustedes.